Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón Fui a ver lo que sucedía Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar No sé de dónde una voz vine a escuchar ¿Qué expresión tiene tu rostro? Se refleja en la alegría Y está rodeado de tanta hipocresía Es el nazareno Que te da consejos buenos ¿A quién no mires? ¿A quién? Dale la mano al caído Y si acaso muy malo ha sido Dale la mano también Hazle bien a tus amigos Que hombre será tu amistad Y verá que así lo malo Nunca se te acercará Cambio todo lo bueno Contigo siempre estará Oye lo que me dijo El nazareno me dijo ¿Cómo? Que cuidará a mis amigos Oye una voz que me dijo Cuida a tu familia y a tus amigos El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Que había mucho bueno conmigo Y mucho malo también me dijo El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Si necesitas ayudarte la consigo Y aquí te digo con cadencia Que tenga o no tenga Yo soy tu amigo Siempre Que sea tu amigo El nazareno me dijo Que el nazareno me dijo Sin que te dé la mano Con un hermano La amistad que brindó Nunca se enfadó Que sea tu amigo El nazareno me dijo Soy sincero Digo la verdad Cuando yo te ofrezco Mi noble amistad Que sea tu amigo El nazareno me dijo Si tienes hambre Cuenta conmigo Si tienes frío Toma mi abrigo Oye juercito Dime Batalá A que si yo soy tu amigo Amigo de siempre Dime lo nazareno Dime lo nazareno Háblame Nazareno Que tengo que hacer Que tengo que hacer Primero Háblame Nazareno Para que yo sea más bueno Háblame Nazareno Dame tu bendición Señor sereno Háblame Nazareno Dime lo nazareno Hoy en el rito de Portobelo Háblame Hazareno Cuida de mis hijos Es lo que quiero Háblame Hazareno Háblame Como le hablaste a Maelo Háblame Nazareno Me voy con tu bendición Cristo moreno Háblame Nazareno Gracias por ver el video.